Hola, ¿cómo se encuentran todos? Espero que se encuentren bastante bien Bueno, ¿leíste el título del vídeo? Sí Efectivamente, yo ya no hago cosas de Contribas, yo ya no soy Valer Quizás se preguntarán si por qué dejé de ser Valer, por qué ya no hago vídeos así Bueno, la respuesta ya no los voy a hacer Al menos no en este canal Si alguna vez, si acaso algún día regresaré sería crear otro canal Y os contratar personas a que hagan los vídeos Pero pues en este canal, al menos por ahorita, no voy a hacer Contribas Y bueno, planeo regresar las Contribas en este canal, no en este canal Ya dije, si algún día las regreso voy a crear otro canal para ellas Pero yo siempre quise que este canal se tratara para de un tema Y pues, por mucho tiempo yo no hice realmente ese tema Así que yo dije, bueno, pues ya toca, ¿no? Ya toca al fin hacerle, pues hacer vídeos con el nombre que tiene el canal, ¿no? Voy a hacer este, vídeos gameplays También porque siento que con esos puedo como que mostrar mejor, más caridad Siento que eso es una cosa Siento que puedo traer mejores vídeos Como si tú ves el montaje o, bueno, o hasta el vídeo que voy a hacer Que va a ser sobre texturas de PvP, pues Es, pues sí, mejor que los de Contribas No sé, como que ahí Hay como que se abre más espacio para darle mejor calidad de edición En la aplicación Y, bueno Esto no es un adiós Solamente es un hasta luego, bueno Más bien, solamente que no voy a subir vídeos de Contribas en este canal A lo mejor Si tengo tiempo de ver vídeos de Contribas No sé, en Suecia, del Sur, cualquiera A lo mejor sí los voy a ver Y sí comentaré y todo eso Y reitero, en algún futuro Sí haría, sí haría otro canal Haría otro canal así de Contribas Este, no por ahorita No en estos días Pero en algún futuro Lejano, cercano Se va a dar Y bueno, oficialmente Sí estoy retirado de la comunidad de Contribas ya Y bueno, yo espero que me entiendan Espero que no se me desuscriban la mitad de las personas Realmente ahí les pido una oportunidad Que me den una oportunidad con los nuevos vídeos que quiero hacer Y realmente esto es lo que debo decir aquí Es un mensaje rapidito Un mensaje rapidito de que me voy a ir Bueno, de que ya me fui Y de que si llego a regresar Va a ser crear otro canal para eso No puede ser hoy, puede ser mañana Pero simplemente Solamente es cuestión de esperar A ver qué día tendré la capacidad Para hacer ese otro canal Porque hoy en día Me cuesta trabajo hacer Vídeos con múltiples canales que tengo Algunos los conocen Algunos no Pero pues ya cuando tenga más capacidad De abrir ese otro canal de Contribas Y quizá conseguir una ayudita Que me ayuden a trabajar Unas personas en ese canal Pues lo voy a abrir Se puede dar en poco tiempo Se puede dar en mucho Pero espero que entiendan Adiós